Hola amigos de intervalos, resumen de la etapa 5 de la Vuelta a España Etapa que trajo como consecuencia el cambio de liderato inesperado Una caída a 11 kilómetros de meta se trae al liderato abajo Señores, esto fue lo que sucedió hoy Impresionante, pero a veces los efectos del nerviosismo Traen como consecuencia estas montoneras tan terribles Y eso le pasó hoy hasta el que hoy fue el líder Jasper Filicen gana la etapa y repite hoy en la meta Fabio Jakobsen, segundo lugar Alberto Damiase, tercero Juan Molano, cuarto el colombiano Muy bien hoy Piet Allergett, quinto Mientras que en la parte de la general la situación se encuentra de la siguiente manera Kenny Lizondo, primer lugar Primo Roglic a 5 segundos Lilian, calmenaje a 10 Eric Maza, 20 Y el señor Miguel Ángel López Brinca en la general y secuela en los 5 primeros Así que una gran alegría para nosotros los latinos Que Miguel Ángel esté en ese espacio Camisa de los puntos Jasper Filicen en primer lugar Fabio Jakobsen, segundo Alexander Aramburu, tercero Armado Demare, cuarto Y Michael Matthews, quinto En la clasificación de la montaña la situación se mantiene igual El señor Brenny Tamari es el primero Kenny Elizondo, segundo Joseph Joy, tercero Tobias Bayer, cuatro Y Sepp Kuskin En el futuro del ciclismo mundial La camisa de los jóvenes Señores Edgar Bernal, primero Gino Maher, segundo Alexander Blasov, tercero Juan López, cuarto Y Simon Carr, quinto Clasificación de los super equipos Hasta hoy en la Vuelta a España El Team Emiratos está en primer lugar Muy stark En el segundo Barain Víctor, tercero Trexegafredo, cuarto Y Néos Granadier, quinto Clasificación de los latinos Hasta el día de hoy, señores Miguel Ángel López, quinto Edgar Bernal, octavo Richard Carapaz, veintidós Veintiocho Jefferson, once Ocepea Y Jonathan Caicedo, cuarenta y nueve Que sí se vio afectado por la caída Y cerquísima de ese momento Estuvo el señor Edgar Bernal Que casi, casi, casi se va en esa caída Gracias amigos por estar en intervalo Recuerden conectarse con nosotros Por medio de nuestro canal Y darle a la campanita Para que nuestros cortos estén con ustedes todos los días